¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 4 Iba a decir 3, la verdad no sé dónde ir A mi marido le encanta coser, solía hacer ropa para toda la familia Ahora hace los uniformes de la senda dorada Sabal dice que no debería hacer esto Te estoy enseñando a que te protejas Ah, es turista Soy Amita, esta es Badra Hola El Yuru ¿Qué pasa? Oye, antes no reaccioné muy bien No me digas Estamos en guerra El goteo de bajas es constante, el trabajo se acumula ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado, pero quiero ayudar Sí, claro Hay una granja no muy lejos de aquí La lleva Canan, pero es vieja y le vendría bien tu ayuda con las fieras salvajes No debes dañar las fieles, así que usa esto Badra ¿Qué estás? Recógelo Ok, un arco y flecha Genial Muy bien ¿Tenemos listo la misión entonces? La guarida de los lobos Uy, ¿se fueron? Ok Aquí hay una hoja que... A ver Hoja morada Se te pone la sangre morada What's up, man? Ah, es intercambiar O el uno o el otro Ey, ey Se corre, loco A ver, entonces Oh, por fin una cuadrimoto Ok, controles de conducción Eh... Freno de mano con la pausa Y entrar y salir Ok Conducir y disparar Puedes conducir y disparar si tienes un arma de una mano Ok, disparar Objetos rojadizos Eh... Mientras conduces pulsa shift para activar la conducción automática Ah... Increíble Te mantendrás la carretera automáticamente Y podrás apuntar a los lados o detrás Con shift ¿Sí? ¿En serio? A ver ¡Sí! ¡Hola, gaso! ¡Oye, ey, ey! Ya, cálmate, cálmate No quiero tanta conducción automática Solo una mano Mierda Esta señora Hello there Señora Me envía a Amita Dijo que podrías tener Problemas Con las fieras Voy a decir La señora, ¿no? Amita No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente En la granja de Canan Ha matado varios Pero este año Son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canan Tiene suministros cerca de su granja Que puedes usar Y Eiji Deshuide a tus presas Podemos usar las pieles Dale ¿Qué es esto? Mi casa de oración Incluso ellos Ah, yo A 158 metros Dice que tiene algo Pero no Para casar Pero No sé si Lo tendrá por acá cerca O en su casa No, no lo tiene en su casa Y aquí, a ver A un tipo de suministros No, señora A ver No puedo entrar a su casa ¿Quién dijo que tiene suministros? A esto Una de mis patrullas ha informado Que el ganado de tu granja Ha vuelto a ser atacado por lobos Sé que no quieren nuestra ayuda Pero podemos ayudarte con este problema La senda dorada te debe mucho Y no olvidarás los sacrificios De las generaciones antes Allá La señora es muy poco comunicativa Iré a pie, creo No quiero Quizá Llamar la atención de alguien Sabía que hay un lobo ahí, güey Tengo ocho tiros Vamos a A fajnear este, güey Oh sí Las primeras misiones No veo a nadie más Vamos a sacar esto Ok Vamos a equipar la cámara Y marcar los enemigos ¿Uno solo? Oh, hay un aldeano ahí Muerto Y por nuestro camino Nadie Ok, vamos Go, 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 go No creo que haya mal lobo No creo que haya mal lobo, ¿cierto? No vi ningún otro más Solo aquellos dos Oh, hay este ¿Quién es? Oh, una mujer Cuántate de madre Qué tajiria, güey Lo siento, señora Con presa Es visco Y tiene mal de textura Tenía el labio leporino Una güey así Vamos No Te dispersaron Como moscas Vamos por ese Que está allá El oro está demasiado lejos Me acuerdo que en el capítulo De Far Cry 3 Era exactamente igual Había que cazar, güey Viste hasta los lobos acá, güey Shut up Vamos a fainearte Fainearte Para acá Para acá, tío Tenemos que hacer Faisán de pollo Faisán de lobo ¿De cuánto puedo De esto Tener en la mochila? Precisamente Uh, qué buena Otro más, güey Listo Buena en colojo abierto, güey Da un poco de miedo Esto, güey Este tío da miedo, güey Como pueden morir así A ver qué tenéis Por si acaso Nunca es malo Pulser de plata Luces de bengala Bolsa casi llena Está llena la bolsa Tío, ¿Quién eres tú? Saqueando, saqueando No hay nadie más, güey No creo que haya más lobo que esto No es vivo, reentrada Destruye la guarida ¿Qué onda? ¿Cómo la destruyó? El tipo tenía ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Y cómo la destruyó, güey? Deja a ver si le puedo dar al tarro Ok, era así ¿Cómo una flecha Hace explotar un tarro, güey? Si no es una flecha de fuego De acá, ahora estamos acá Voy a tomar distancia El cerro está vivo A ver si le puedo chutar De aquí al tarro Bien Creo que eso sería, ¿no? Bolsa casi llena Let's go What the fuck? ¿Cachaste? Cuando uno tropiega el loco Como que hace que se cae Estoy viendo que buen efecto, güey Lagazo de nuevo Va a llegar de la señora A ver, ¿qué tal, señora? A ver, ¿qué tal, señora? Como mierda, ¿te fuiste para allá? Vale Esto... Os he traído estas pieles Pensé que os podrían venir bien Está muy bien Pero quédatelas Tiene de sobra para sus pinturas, Tanka Perdona, ¿Tanka? Esta trata sobre la vida de un gurú Esta es sobre el demonio Yalun Esta otra es sobre la diosa Kira Y esa... Es sobre Badra La próxima Tarun Matara ¿Quién? Turak Macto Tarun Matara es una diosa viviente Según dice Sabal No es vida para una niña Tratada como un objeto Una cosa Gracias Luego te enseñaremos a sacar provecho a esto Por favor, quiero un bolso más grande, güey La guarida del lavage completada Dios santo, no puede ser Dime que se puede subir a uno de estos O siempre quise andar en uno de estos Oh, Dios Son de esos carritos chinos, güey Viaje rápido, a ver Abre el mapa Abre el mapa Viaje rápido a la aldea Aquí está mi bolso Por fin Le he hecho una mano al bolso Oh, mi mapa está negro entero Diseño de campaña Eh... Cartera Bolsa Dos piel de zambar Me falta Pistolera Creado Bolsa de munición No tengo piel Usa el agua Vamos Servicio Vamos a la aldea Oh, ah, no está esa gran S Let's go ¿Qué tal, tíos? Déjenme pasar, por favor No ¿Todo bien? No maté a nadie No se cae No, no Se habrá caído, ¿cierto? No, no se cayó Oh, qué hermoso Mi carrito, güey Este es mi auto, güey El que siempre quise Te re lloro, güey A la tres ruedas, la güey Y solamente tiene freno Tiene solamente una marcha Este mensaje es cortesía del Ministerio de Beneficios y Dotación Nacional ¿Habéis contribuido con la causa de peligro así? Creo que se pueden subir auto acá A ver si tienen esas locaciones de ahí, güey A ver, dónde está la F A ver qué es la S A ver qué nos espera ahora ¡Joder! ¡Dame porcina! ¡Y apagad esa puta radio! ¡Y apagad los proyectos que llevarían el crecimiento! ¿Qué le ha pasado? Se cayó Pegan a capar a la radio y tenemos que soportar sus chorradas ¡No hay quien lo aguante! Le dije que escalara el viejo campanario Controlara los transmisores E interceptase la transmisión Pero... Puedo hacerlo Así se habla, hermano No hay vigilancia, pero es una escalada difícil Prométeme que no te caerás Te lo prometo Lo prometo No lo haré Vamos a caer hierba La que se fuma Máquina propagandística Vea el campanario 400 metros Ahora una manera más fácil de llegar al campanario Por favor, dígame que tienen una tirolina ¡Sí! ¡La tirolina! ¡Jale! ¡Oy, la avanza tirolina, güey! ¡Tremenda tirolina! Dímelo a mí, güey ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Comercias? Rastalización munición Comprar y personalizar Vender Por un total de 23.000 Tiger de plástico Lo vendo, sí Piel de lobo, no La verdad, no Compresa A ver Fotos de boda Venta rápida Ok ¿Ten cuánto tengo? Rastalización munición Compré y personalizar Compré chaleco antibalas A una mano Armas Desbloqueado Una AK-47 ¿Sí? Seguirá bueno comprar una AK-47 ¿Qué más tengo? Elige un espacio con A Ah, fuck Vete al cuerno, güey No se puede hasta que Siempre hay una próxima vez Que pases un buen día Igual Una senda abriré Vamos, subo en primera Registra el lugar del accidente Buena, ese me va a ayudar A ver, ¿qué tienes? Estupendo Un águila, un águila Un águila, en serio Es solamente un águila Bueno, acá se llegaría a Nika ¿Qué es esto? Ah, hacer descenso Hola Qué ecuático Quitar con C Oh, qué bacanísimo, güey Qué pro la, güey Uy, cómo Cómo llegó allá Tiene que haber llegado Desde esa orilla Chivo, desde esa orilla Oh, qué buena, güey Cómo se balancea el loco Vamos, sigue subiendo Hay que balancearse Oh, qué buena, güey Oh, qué bacan la, güey Qué bacan, güey Bola de opio Oh, oh, se puede volarse, güey No sé si es chintamiel Es mucha plata O es poca plata No tengo idea, güey No hay mereches Ayudadnos antes de que sea demasiado tarde La nube negra nos ilumine a todos Ya hay aquí Me saco la greta Si me saco de acá, güey Oh, ese estuvo acuático Estuvo muy pro Agásate, tío Agásate Mira, hay un avispero, güey Oh, oh, oh El tío murió con las avispas Me la cagó, güey ¿Será seguro pasar por ahí, ya? Ahí se deshidió No, creo que mejor la flecha, güey Más silenciosa Campanarios Llega a lo alto De los compañeros Para interceptar la señal propagandista De Es como el Far Cry 3 Que Libera mapa Vamos, sinceramente No quise cambiar con el Con la AK Porque el AK-47 Mete demasiado güey Sí A menos que El juego Te dé la opción De equipar Una segunda Una segunda arma No haré nada Por la seguridad de todos Incluida la de nuestro amado rey Peganino Recuerda que hay que Inscribir las armas En el registro real De armas de fuego Esto permitirá Que las armas De vuestros hogares Cubran las normativas actuales Ven para acá ¿Y esta nota? Avertencia de seguridad Pak Min desea recordarles Que los compañeros de Kiat Han sido clausurados De forma oficial Estas peligrosas ruinas Suelen amenazan Para la seguridad Y el bienestar de todos El Rey Min En su benevolencia Ha tenido la amabilidad De asignar tropas Del ejército real En las torres Para asegurar La seguridad De su leal De su leal Para asegurar Hay uno Pero no sé Donde está Hay una tirulina Ahí Que la vamos a usar Después Y de aquí ¿Para dónde? Uy No lo debo Eso se va a vender caro Para preservar La fauna de Kira Solo Pegan Min Tiene permiso Para cantar animales Espelidos de extinción La presión Sinergética Sobre estas especies Solo sirve para Reducir la rigidez Y diversidad De nuestro país Los furtivos Deben ser denunciados A las autoridades Para ajusticiarlos Rápidamente Como precios Está que se cae Wea Oye Mira ese pico Tremendo pico De la montaña La cago La cago Vamos 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 Hasta la torre Oh mira hay otro pico Grandote ahí al fondo Lleno de picos La cago Wea Picos montañosos Libro de juego Oye Cuanto más me falta Wea Casa del viejo Hicha Ubicación descubierta También Refugio de Kira Ubicación descubierta Bien Maquinera propagandística Misión completada Gratis en las tiendas Del arma Nuevas actividades Ver mapas En el mundo Puedo usar la tirolina ¿Cierto? Tío Acá es la tirolina Uy lo que me gusta Del Far Cry Uy tío Esto si Para que dice Asistencia requerida Asistencia requerida De inmediato Suministro de la senda No todavía no No todavía no Quiero decir Me recibe alguien Necesitamos asistencia Inmediata Después Después Para la otra misión Anticonceptivo Comisión ¿Ya? Cuando tengas tiempo Ve a ver a Longinus Es aliado de la senda dorada Y te estará agradecido Por ayudarnos ¿Longinus? Un traficante de armas Y sacerdote Un tanto zumbado Pero si quieres armas Hay que hablar con él Que buena weón Actualizaré tu mapa Asistencia requerida Dale Ya hermano Esto está muy bien weón Así que Soy Mario Dejen su like Y su comentario Para más Nos vemos Cuídense Chau chau